De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ójitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y ese luna que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. Cuando será domingo, cielito lindo, para volver. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De tu cama a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame una canción. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Muchas gracias, cielito lindo, muchas gracias.